¡Oye, qué rico! ¡Tú la mano, tú la mano! ¡Rofa! ¡Bailada! ¡Rosa! La masa, rafa, señor Es un baile para que te noten el amor Es un remedio para todo el que llore Y de medicina para el negatodores La masa, rafa, y rafa Sabroso y dulce como aquella ambas Lágana y absorbe como aquella ambas Y de medicina para que te noten el amor La masa, rafa, y rafa, y rafa Es un abrazo como momos y la piña Como el quimomo y la malaga marina Se baila la china como el Dr. Saltilla La masa, rafa, señor Tiene que bailar con cistero y tapor Y tiene que contar para que no se enamore Porque puede hacer sufrir el corazón La masa, rafa, y esa rafa Que se baila con cistero y tapor, y señor La masa, rafa, y esa rafa Que se baila con cistero y tapor, y señor La masa, rafa, y ya no sé qué cosas tienes Y de cuando pienso bailar, mi corazón salte bien Chiquichiquichiquichan, chiquichiquichan Chiquichiquichan, chiquichiquichan Oye, Esulimón ¡Ai-ya! A ver, KK! ¡Alla! ¡Ada! ¡Alla! La mazucamera 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 ¡Hey! 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 ¡Hey!